y bienvenidos a su canal de ser learning soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dieta recetas terapias ahora haremos un jabón relajante para todo tipo de piel empecemos 250 gramos de glicerina o base transparente para jabón 10 gotas de aceite esencial de lavanda 10 gotas de aceite esencial de azar de 3 a 5 gotas de sangre de grado y botones de manzanilla o lavanda en baño maría vamos a colocar la glicerina los 250 gramos de glicerina o la base transparente para jabón lo que tenemos que hacer aquí esperar que esto se disuelva con el mismo calor del baño maría este jabón relajante va a llevar a azar lavanda y ayuda mucho para el cuerpo y para la mente en esta ocasión yo la glicerina la he cortado en trozos pequeños para que se disolviera mucho más rápido no solamente usted la pueden trozar también la pueden rayar una vez que tenemos disuelta la glicerina lo que hacemos es retirarla del fuego ya que fuera del fuego en donde se le van a aplicar agregar los aceites esenciales porque no lo podemos agregar los aceites esenciales cuando está cocinándose ya que es muy volátil y se va a desaparecer los aceites como vemos acá está la glicerina ya en su forma líquida esperar un poco que bajo un poco la temperatura nada más no tan caliente ya vemos que está a una temperatura moderada y vamos a hacer agregar primero vamos a echar el aceite de lavanda según esta receta son 10 gotas tanto la levantan como del azar son muy descongestionantes y ayudan a relajar no solamente nuestro cuerpo sino también nuestra mente mezclen tanto la glicerina con los aceites esenciales una fragancia deliciosa la que se siente acá tanto del azar como la lavanda ahora la sangre de grado que son de 3 a 5 gotas que también es una sangre de grado es muy cicatrizante seguimos mezclando va a agarrar un tono rosa el color se lo da la sangre de grado luego acá tenemos semillas de lavanda podemos agregar un poco y reservamos para nuestros jabones a la hora para preparar nuestros moldes vamos a agregar un poco nada más seguimos mezclando tenemos la preparación de nuestros jabones con la banda y azar vamos a agregar un poco de preparación en la base del molde al cual le vamos a agregar unas cuantas semillas de lavanda luego vamos a seguir echando la preparación para completar todo el molde deben desmoldar los jabones en un plazo de 1 a 2 días o así no pueden utilizar ya que tienen que esperar a que se evapore el alcohol que contiene la misma base en el suelo actualmente existen diferentes opciones para presentar los jabones hay entre cintas, papeles, tipo de telas que pueden ser solo para un negocio, para diferentes eventos, para souvenir o también para uso personal el uso que ustedes den a los jabones puede ser diario o interdiario ya que tanto el azar como la lavanda y la sangre de grado aportan muchas bondades para nuestra vida agradecemos su preferencia, suscríbanse a nuestro canal, los esperamos